Hola amigos, bienvenidos al canal. En este espacio vamos a descubrir juntos el maravilloso mundo de las plantas. Hoy hablaremos de una de las plantas más populares y queridas en el mundo, el aloe vera, también conocido como sábila. Así que si te gustan las plantas y quieres aprender más sobre sus beneficios y cuidados, quédate conmigo. Comencemos por conocer un poco más sobre esta planta. El aloe vera, o sábila, es originaria de la península arábiga, aunque hoy en día la encontramos en casi todo el mundo. Sus hojas carnosas y jugosas contienen un gel que ha sido utilizado durante siglos por sus propiedades medicinales. Es una planta muy resistente, ideal para aquellos que no tienen mucho tiempo para cuidar plantas exigentes. Lo que hace al aloe vera realmente especial son sus propiedades curativas. Este gel que vemos dentro de sus hojas es un verdadero tesoro natural. ¿Sabías que es excelente para aliviar quemaduras? De hecho, muchos lo aplican directamente sobre la piel para calmar quemaduras solares o irritaciones. Y eso no es todo. También ayuda a hidratar la piel, reducir la inflamación y acelerar la cicatrización de heridas. Increíble, ¿verdad? Además de sus beneficios para la piel, el aloe vera tiene muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, consumir su jugo, siempre bajo supervisión médica, puede ayudar a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico e incluso contribuir a la desintoxicación del cuerpo. Aunque es importante recordar que debe consumirse con moderación y precaución, ya que en grandes cantidades puede tener efectos laxantes. Ahora, hablemos un poco sobre cómo cuidar de tu planta de aloe vera. Esta es una planta que ama la luz del sol, así que asegúrate de colocarla en un lugar bien iluminado. No necesita mucha agua. De hecho, es mejor dejar que la tierra se seque completamente entre riegos para evitar que las raíces se pudran. Y si notas que sus hojas están delgadas o arrugadas, es una señal de que necesita un poco más de hidratación. Como dato curioso, el aloe vera ha sido mencionado en textos antiguos, como los papiros egipcios, por sus propiedades curativas. Incluso se dice que Cleopatra usaba su gel en su rutina de belleza. Así de especial es esta planta. Y con eso concluimos nuestro recorrido por las propiedades y cuidados del aloe vera. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!